Las cosas han salido, están saliendo de lo que estaba previsto. Porque había mucho miedo a que hubiera unos contagios grandes y que tuviéramos que cerrar enseguida y resulta que según los datos que tenemos, pues están teniendo muy pocos y que las escuelas son lugares muy seguros, mucho más de lo que yo al menos me temía en un principio. Pero no solo nosotros, está pasando en toda Europa. O sea, la situación en la escuela, lo que ocurre es que, claro, es un año muy especial, primero por todo el tema de medidas de higiene y de prevención que hay que poner a andar y luego que eso de alguna manera está llevándose mucho las energías del profesorado, del propio alumnado, de las familias y yo creo que hay que poner el foco en lo pedagógico. Tenemos mucho continente y hay que abordar el contenido, el sentido de todo lo que está pasando y lo que se está haciendo porque es un aprendizaje muy importante para el alumnado en este momento, importantísimo. Mucho más que lo que aprenden en matemáticas y en lengua y en no sé qué. Es el aprender a vivir en esta incertidumbre y aprender a cuidarse y aprender a cuidar a otros. Entonces, es una situación muy curiosa la que estamos viviendo, sí. Bueno, bienvenidos, Josebal. Y mucha potencia, aunque la gente lo veía como un obstáculo, yo lo veo como una oportunidad, fíjate. No sé qué opináis vosotros, cómo lo estáis viendo desde otro lado. Los que tenéis hijos o tenéis alguna escuela cerca o yo qué sé, ¿no? Porque hay gente joven aquí que tendrá hijos en la escuela, digo yo, hijas. Hola, Nelly, yo soy Sonia de Civis. Hola, Sonia, guapa. He preguntado antes, he visto una chica. Sí, es que estoy trabajando. Tengo muchísimo trabajo y me he tocado trabajar el fin de semana y estaba aprovechando. Por eso estaba desconectada. Pero bueno, no he podido hacer mucho porque yo sí tengo dos niñas en edad escolar y estaba con ellas con los deberes. O sea, que al final no he trabajado. Y lo que has comentado, bueno, lo suscribo completamente. Me alegra un montón que hay alguien que opine un poco en la línea que has comentado tú, ¿no? Hablar de oportunidad en este momento, que parece un poco osado, digamos. Es algo que yo vengo diciendo, hablando en conversaciones con mi marido o en el AMPA, que fue una parte del AMPA del colegio, desde el principio. Y me alegra muchísimo escucharlo de alguien como tú. Pues mira, Sonia, ¿sabes qué pasa? Que esto nos da la oportunidad. Lo que ha pasado con el alumnado, el tiempo que han estado con los centros cerrados. Yo hice un taller con profesorado, con como treinta y tantos profes de los tres territorios. Está en la web del consejo, si queréis verlo, lo que dijeron. Y entonces, lo que plantearon ahí era lo que había supuesto esto para el alumnado, por ejemplo, en cuanto a pérdida, o sea, el problema que tienen de que no son autónomos y cómo se ha notado que tienen una dependencia muy grande del profesorado y de que alguien les mande y los organice. Cuando esa es una de las funciones de la educación. Hacer gente autónoma, que aprenda a aprender, que aprende a autorregularse. O sea, se ha notado eso. Luego, el uso de la tecnología, pues que la tecnología no es un fin en sí misma, es una herramienta para el aprendizaje. Entonces, claro, cómo se ha utilizado, a veces no es igual dar una clase desde el encerado y no sé qué, que el alumnado como aprende y tiene que aprender solo. Que es otro de los aprendizajes fundamentales de la escuela, es aprender a aprender. A ser autónomo, aprender a aprender. Y después todo el tema de lo emocional, ¿no? Cómo ha sobrevivido este alumnado, qué problemas, cómo lo han vivido. Y eso que supone que tenga de atención ahora también en la escuela, ¿no? Ese cuidado emocional. También para el profesorado, ¿eh? O sea, no creas que solo al alumnado. Sí, sí, no, es una presión tremenda para ellos también. Sí, perdona, no te he oído, Sonia. Sí, que es una, para ellos, para el profesorado también es una presión tremenda. Pero vamos, para mí son un ejemplo. Sobre todo los niños y las niñas, yo los veo por las mañanas, porque ahora ya, bueno, a mí me ha cambiado la vida completamente. Ya no les llevo a la matina, no les llevo al comedor. Ya no tengo horarios, ni de trabajo, ni de nada. O sea, trabajo a todas horas y verles cómo entran de manera disciplinada, cada clase se pone en una zona por separado con la mascarilla, a mí se me parte el alma. Pero aparte me sorprende cómo son de disciplinados y de responsables. O sea, aceptan la situación sin perjuicio al impacto emocional que pueda tener, pero son súper responsables. O sea, son un ejemplo para mí, mis hijas y sus compañeros y compañeras cómo están actuando en el colegio, para mí están siendo un ejemplo. Pero, ¿sabes el aprendizaje que están haciendo tus hijas y todos los niños y niñas? De cómo gestionar una crisis, vivir en la incertidumbre, porque esto les va a tocar más veces, y seamos realistas. O sea, cambio climático, eso es posible. Y que tengan esta herramienta de saber ante una situación de incertidumbre cómo se navega ahí. Y luego, todo el tema de la autorresponsabilidad de cuidarse a sí mismos y de cuidar a otros. Entonces, a mí me parece que hay unos aprendizajes en este momento interesantísimos, interesantísimos. Que nunca les hemos dedicado todo el tiempo que habría que haberles dedicado, porque eso está en nuestro currículum, no es nuevo. Pero a esto no le hemos dedicado todo ese tiempo que tendríamos que dedicarle a desarrollar esas competencias de tipo personal, de tipo social, ¿no? Y, sin embargo, ahora se ha puesto así, sobre la mesa, o sea, se ha puesto, ha salido a la luz con mucha fuerza. Y yo, por eso, que es lo que voy a intentar decir luego, cuando me toque, ¿no? Es el tema de los cambios que hay que hacer en educación tan fuerte, es precisamente para responder a eso. Iñaco, te estoy viendo. Iñaco, no sé si se nos oye. No, creo que no, no nos está oyendo, es que le estoy viendo. Iñaco, sí, sí, os estoy oyendo, sí, sí, perfectamente. Oye, bueno, soriona, ¿qué? Es que ricasco. Hombre, ha hecho en todo el mundo. Bueno, todavía lo que ha rego un hogar a estar. Bueno, bueno, poste, nace, veste lambate, te hará en el... Ori, ahora hay norteguíndus un lanarequín, se que está tujodaba. Esa es... Estud loriqueingo. Estud a la loriqueingo. Bueno, Gaiba Sara. Bueno, Augustio, ahí estamos... No sé, estamos colapsando nuestra conexión aquí entre varias cuestiones, pero... Bienvenidas a Lorena, la vemos por ahí, a Mónica, a Juan Ignacio Pérez Iglesias, Soriónac, por el nombramiento reciente, como presidente de Yaquín. No sé si nos oís. Sí, nos oís. No es nombramiento. Perdona, 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 Miquel, Miquel. ¿Está en la dirección? Sí. ¿Miquel? Sí, no. A ver, Miquel. Sí, te oímos, te oigo. Miquel, ¿puedo? Sí. ¿Puedo aclarar una cosa? Sí, 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 sí. Sí, adelante. Sí, que no es nombramiento. Es que es una elección, es peor. O sea, no tiene ningún mérito. Es simplemente que me han elegido para trabajar, nada más. Quiero decir que no, no hay, o sea, pues, somos unos cuantos. Es que no sé si lo que he dicho ahora, ¿me habéis oído? Sí, te hemos oído. Sí, 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 sí. Oye, esto es un sin Dios, ¿eh? Sí. Ojo, es que no sé qué quitar. A ver, voy a intentar una cosa. Sí, te hemos oído, ¿eh? Yo te he oído, pero tengo, ya veo que tengo, tenemos mala conexión. No sé qué está pasando. Nos está fallando. Bienvenido, Juanjo, también a Spiroz, un habitual, ¿eh? Y de la ejecutiva de SECOT. Y... Buenos días. Buenos días a todos, Segurón. Te oímos muy bien. Segurón, buenos días. Ay, José Balfona también. Hace un pequeño lío aquí con las telecomunicaciones. No, digo... Adelante, Juanín. Estoy tratando de conectarme con el móvil porque... De conectar... Teresa, te vemos bien. No sé si nos oís a nosotros. Yo veo que tengo mala conexión. Sí. Ricardo, Ibarra, Mónica, Mellavilla... Sí, yo... Yo sí, ahora ya se va, pero bueno. Yo también, yo también. Sí, se oye bien, ¿eh? A mí me va perfecto. No, no, no. Purificación Mingue, Raimundo Rubio, habituales de siempre, ¿no? Belén Varela, aunque no la vemos todavía. De momento, si queréis, podéis activar el vídeo. Vamos a ser muy puntuales desde el arranque. y os pedimos perdón, en primer lugar, por hacer estas convocatorias tan urgentes a los ponentes, pediros en 10 minutos unas conclusiones y a los premiados en 2 minutos unas palabras. Lo estamos grabando Venan, no sé si está emitiendo a mí, ya se me ha colapsado esto entre que tengo las cosas abiertas, creo que estamos emitiendo en YouTube, yo no lo veía Venan. Sí, sí, está emitiendo en YouTube, está emitiendo en directo y ahora en estos momentos hay cero espectadores simultáneos, están todos en Jitsi los 25 están aquí, pero sí, se está emitiendo en YouTube Yo veía 7 espectadores, pero bueno Miquel Yoná, que también está por ahí y que este es el año más fácil para los organizadores, porque no hemos tenido que ir ahí a preparar nada, pero vamos a ver el resultado. Tiene que ser un ejemplo de cómo condensar 8 intervenciones interesantes en menos de en una hora exactamente. Y vamos a comenzar porque son las 12 Entonces, en primer lugar No, no, no No tengo buena conexión, no sé qué me pasa Pues vemos que tienes aparentemente Jitsi que tienes buena conexión y te oímos perfectamente Te vemos No sé qué me pasa Juan Ignacio, igual podéis No os estoy oyendo No os estoy enterando Nada, vaya Bueno, sobre Igual Y la señal que tengo es Este Bueno, espera Iñaco, ahora enseguida por otra vía lo tratamos de solventar pero vamos a ir con el Estoy intentando con esto Pero claro Es la misma red wifi O sea, es que Sí, con wifi a veces es mejor desde un PC con red Pero Bueno, en primer lugar y vamos a poner las palabras de la alcaldesa porque vamos a comenzar si os parece Por las palabras de la alcaldesa que las vamos a compartir aquí Y voy a tratar de emitirlo Tal cual Un momento No estás compartiendo la pantalla ¿Veis el vídeo o no se ve el vídeo? No estás compartiendo la pantalla No se ve, no, no estás compartiendo Yo sí lo veo Veo el vídeo Yo también la veo Veo el vídeo y el audio Sí Yo también Sí, yo también lo veo Si no hay una visión que tengáis lo vais a ver o no ... golpeadas por las consecuencias de los datos ... mano derecha abajo tenéis opción Ahora, ahora sí se ve ... empresas del comercio de la hostelería si está trabajando en Instagram Sí, está fallándonos un poco A ver Es un vídeo que habéis podido ver nos lo grabaron hace unos días y ahora me está costando cargarlo a mí o sea, para compartirlo Es muy breve Y muy de agradecer por Bueno, si os parece veo que hay dificultades No sé si tenemos a Light Echirandía la tenemos también Igual el vídeo lo pondremos en otro momento porque tenemos que ir adelante con el Hoy me va a tocar un papel muy ingrato de respetar el horario No sé si Mónica o alguien quiere hacerlo Si queréis ... selectivo generando medidas y acciones como son el de Chobono las ayudas etcétera Y finalmente en tercer lugar toda la red de asociaciones asociaciones de cultura deporte ocio Bueno, no vamos a interrumpir aquí luego trataremos de poner este vídeo de bienvenida de la alcaldesa Amaya Guerrero la alcaldesa de Ghecho que como siempre está colaborando Vamos a dar la palabra ahora si os parece Igual Mónica si tienes el programa y te dejo a ti que lo conduzcas que lo vas a hacer mejor Bueno, Miquel Egunón esto se avisa porque no no lo tengo a mano déjame ponerme Bueno, la palabra ahora se la damos a si os parece a Light Echirandía directora general de Vizca y TIC donde nos acogen siempre pero esta vez también nos ofrecieron nos dieron facilidades como el propio ayuntamiento pero optamos por este formato virtual Si me permites Miquel si me permites ¿Sí? Sí, adelante Voy a intentar compartir yo la pantalla de Amaya para que salga la presentación como Dios manda ¿Vale? Adelante Sí, la estáis viendo vosotros Sí, sí, se ve Le podemos dar al play ¿Me decís si se oye o no? Si se oye o no por favor Es que te has podido a la TIC y a la TIC a usted de virtual ¿Qué es la TIC? 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 Yo sí, yo sí Yo sí Yo sí Sí, yo sí Transformaciones por el COVID-19 una temática que nos ocupa y nos ocupa y que no me da de que con la colaboración y el esfuerzo que hagamos entre todas y todos saldremos adelante Este tipo de gobierno se ha centrado en tres grandes colectivos desde el principio de la pandemia En primer lugar las personas las personas más necesitadas y más golpeadas por las consecuencias derivadas del COVID-19 En segundo lugar por el tejido económico es decir las pequeñas empresas el comercio la hostelería se está trabajando con este gran colectivo generando medidas y acciones como son el de Chobono las ayudas etc. Y finalmente en tercer lugar toda la red de asociaciones asociaciones de cultura deporte ocio y demás que nos dan dinamismo nos aportan vida en nuestro municipio es decir son el alma un derecho Quiero dar un esquerricasco un enorme esquerricasco a todas estas personas por su esfuerzo por su paciencia y por su perseverancia y por otro lado quiero dar también quiero trasladar mi historio a todos los premiados y premiadas de esta edición Derecho Blog pero no me quiero despedir sin recordar que la responsabilidad individual es necesaria en este momento de pandemia para conseguir un bien colectivo veras estas recasco gustiei soriona xarituei eta espero dun dato nortean bestego e lagatean articea Agurri muy bien ya podéis continuar anaitz suria da itza micrófono hola hola orain bai es da bai orain bai ba bueno egunon egunon gustioi bueno lehenen gota bein ba bueno eskertu getxo bloggeri ba bueno gonbida pena amabigarren edizio berezionetan eskerrik asko Mikel eta ekipoa badak zue urtero urtero ba bueno ikusten garela guretzean bizkaitiken aurten ezin da izan egoera katik espero do tatorren urterako egoera desberdina izatea eta berriro ba elkarri ikusten bizkaitiken ez da badak zue zue guretzako sariela ba aire freskoa eta gustaten jakula asko ba ze desberdina da zuen ba bueno zuen parte atzea ba ban bizkaitiken ez da ba bueno ni batarrik ikusten xarriat zuat sebetik tendot ba orie ongieto rieta urten beba olan eskatulostezu ez da todos los años hacemos hemos compartido desde que yo estoy en bizkaitik incluso antes pues bueno este evento en nuestra casa y esta vez ha sido un poco extraño el hecho de que pues no pueda ser allí como ha dicho antes mikel sí que lo lo intentamos pero como la situación ha sido tan cambiante pues realmente pues no no ha podido no ha podido ser lo que sí que podemos decir es que bueno la llegada del covid-19 tanto en este en este evento como en la vida en general pues se han dado saltos y hemos tenido que cambiar el paso pues 25 veces ¿verdad? en este caso con el con el getsoblog pues es curioso ¿no? porque de alguna manera un blog es una herramienta digital y en esta edición pues lo habéis hecho 100% y lo estamos comprobando ahora y bueno y tiene el directo es el super directo como estamos viendo pero tiene su encanto en lo que respecta a nosotros por bueno el covid al final pues bueno lo que a todos nos está dejando es la la peor imagen pero hay cosas que estamos aprendiendo como de todo lo malo que suelen ser buenas ¿no? sobre todo en cambios de las personas en cambios de la forma de trabajar y en nuestro caso como sabéis nosotros trabajamos con los ayuntamientos de Vizcaya ¿no? intentando modernizar la administración y buscando un poco pues bueno reducir el papel avanzar en formatos más digitales acercando de alguna manera la ciudadanía la administración de manera fácil bueno esto nosotros llevamos 10 años trabajando en ello y sí que pues se ha visto un incremento en la digitalización pero la llegada del covid ha sido pues bueno hemos visto unos incrementos espectaculares en la digitalización y en la manera de relacionarse la ciudadanía ha sido muy forzoso evidentemente pero a veces cuando llegan estas cosas pues bueno nos adaptamos no nos hemos adaptado en un montón de años y nos adaptamos de manera un poco obligada por daros algún dato así que sea claro y que lo veáis la relación con la administración ciudadana de cualquier trámite cogiendo julio del año pasado del 2019 a julio 2020 ha incrementado un 110% entonces y está y está yendo y creciendo o sea desde el confinamiento hasta hasta hoy pues está siendo cada vez mayor si la administración pues de por sí pues ha sido más difícil o está siendo más difícil esa modernización hemos visto unos cambios tanto en la propia administración como en la ciudadanía muy grandes los plenos que siempre han sido presenciales históricamente pues cuando empezó el confinamiento los alcaldes y alcaldesas se pusieron en contacto con nosotros porque querían seguir dando era necesario seguir haciendo esos plenos para tomar decisiones y de hecho empezaron a hacerlos vía Webex y a día de hoy hay muchos ayuntamientos que siguen haciéndolo vía Webex pudiendo hacerlo ya de manera presencial pero que bueno se han adaptado a ello y les está gustando entonces en lo que es nuestro sector pues hemos visto que de alguna manera hemos sacado una parte una parte positiva bueno creo que que también lo veremos con por ejemplo con este formato de 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 y bueno entiendo que que estas cosas al final pues vienen para muchas veces parte para quedarse que hay una parte negativa es evidente y lo vemos todos los días pero bueno he querido poner un poco el punto de esa parte positiva del cambio que hemos tenido que forzado pero que que al final en nuestro sector pues se ha visto en positivo bueno yo no me voy a despedir voy a seguir con con vosotros porque me parece muy interesantes las ponencias dar Sorionac a los premiados y de verdad esperar que si el año que viene si este formato se queda que puede ser pues bueno me alegraré y seguiremos compartiendo y si no se queda y queréis volver a a Vizcaitic el año que viene sabéis que os recibimos con los brazos abiertos que estamos encantados de que de que estéis allí y y bueno pues nada que que disfrutemos de este de este evento y y desearos lo mejor es que ricasco es que ricasco Zuri bueno pues vamos bastante bien sobre el horario previsto Miquel creo que estamos cumpliendo y te parece que presentes tú a la siguiente ponente bueno igual simplemente Mónica gracias como secretaria de de que eres igual un un minuto para Sonia Prieto como presidenta de Cibis y otro para Julio Sandizá como presidente de Internet de Euskadi que organizan estos encuentros Sonia Ahorrera adelante bueno pues según Món bienvenidas bienvenidos y bueno pues me gustaría dar las gracias a todas las personas que desde sus casas o desde donde estén conectadas pues estén dispuestos a dedicar un ratito para para estar con nosotros en el hecho blog me sumo a los agradecimientos a las personas que que me han precedido y en nombre de Cibis si me si os invito a escuchar a las personas que participan para aprender y sobre todo para buscar cómo sumar vale cómo intentar hacer un punto y seguido de lo que aquí se hable o sea trascender el diálogo y pasar a la acción que creo que es muy demandado y muy necesario en estos momentos hablar es importante pero es necesario recoger esas conclusiones para para actuar y creo que en estos encuentros estamos organizaciones asociaciones empresas diferentes tipos de entidades que que sí que tenemos capacidad cada uno en nuestro ámbito para coger ese guante y procurar en nuestro entorno poner nuestro granito de arena para que esa oportunidad de la que se acaba de hablar sea realmente una oportunidad para para todas las personas así que nada nos vemos de momento en las redes es que ricasco con el que se hable con el que se hable pues desde internet de Euskadi daros las gracias por estar aquí como siempre es una gozada poder colaborar en toda la parte técnica material humano y demás en poder poner nuestro pequeño granito de arena pues para que este gran evento como es Rechoblog pueda salir adelante y bueno me sumo también a a que podamos seguir compartiendo aunque sea de manera virtual todas aquellas cosas que nos parezcan interesantes tanto como hemos estado haciendo pre al evento durante el evento y post evento y nada una gozada como he dicho el poder estar aquí y compartir con vosotros y vosotras gracias bien pues entonces dado que me ha dado la palabra Mónica presento brevísimamente a Nelly Zaitegui una gran educadora con una trayectoria en educación en todas las responsabilidades actualmente presidenta del Consejo Esclaro de Euskadi y le hemos pedido como al resto de los cuatro ponentes de hoy que sea muy breve en ese impacto de la COVID en educación adelante Nelly a Tascar que es como no te oímos Nelly tienes que activar el sonido Nelly si cuando hay ruido tenemos la capacidad cualquiera de nosotros de silenciar así que ahora berriro bueno bueno no le cuesta en el consejo a la guía o esta bueno pues deciros que nosotros y voy a por hacer esos diez minutos que Miquel me dice voy a comentaros el comunicado que el Consejo Escolar hizo la semana pasada que hicimos público y que creo que puedo responder mucho a lo que nos habéis planteado después de este mes y medio casi dos veces ya que llevamos de curso pues creíamos que había que hacer una valoración y decir que esta esta realidad en la que estamos de nuevo ha puesto de manifiesto de una manera palmaria la importancia de la escuela y la importancia presencial de la escuela también porque hay un acuerdo social importante en relación con esto también que las cosas han salido pues relativamente bien los contagios no han sido muchos y no solamente a nosotros sino en todo en toda Europa la escuela es un lugar seguro porque la gente cumple primero se han puesto medidas muy muy estrictas y la gente las está cumpliendo y en esa línea hay que agradecer mucho como decía Sonia antes al profesorado que de verdad ha hecho un esfuerzo tremendo por mantener toda esa disciplina y todas esas medidas de seguridad pero al alumno y a las familias también a las familias que han colaborado muchísimo con el profesorado han generado un clima muy majo de colaboración y eso desde luego desde el consejo lo hemos planteado esto celebramos mucho que todos los centros estén abiertos que la comunidad siga trabajando y que las cosas sigan funcionando sin embargo también sabemos que la pandemia ha generado desigualdades las brechas de las desigualdades se han hecho más grandes y en este sentido hay alumnado con muchas necesidades que ahora hay que de alguna manera pues rehabilitar ponía yo con ese ejemplo de ir al pasajista rehabilitar hábitos rehabilitar recuperar conceptos y trabajo en común recuperar recuperar mucho también el estado de ánimo las rutinas los hábitos entonces hay muchas cosas que ahora en este momento están suponiendo un reto importante para el profesorado pero también fijaros bien hay una cosa importante y en esa línea también lo valorábamos nos ha puesto muchísima atención en todo lo sanitario y hay que poner o sea que está muy bien porque era necesario conjugar el derecho a la salud y el derecho a la educación entonces ahí sí que comentábamos también antes es importante plantear qué necesidades tiene el alumnado en este momento después de estos seis meses en clase y cómo ha llegado y cómo tenemos que atenderles entonces además de valorar felicitar a las direcciones que han hecho un trabajo increíble a pesar de todas las dificultades a pesar de todo el esfuerzo realizado también por la administración porque a pesar de que no se tenga mucho en cuenta o siempre sea el elemento que más se critica yo creo que se ha hecho un esfuerzo para atender necesidades de los centros se ha contratado gente para comedor se han hecho cosas y yo creo que nosotros titulábamos este comunicado la unión hace la fuerza no denos madera si esto lo hacemos juntos siempre será más fácil porque es un tema que nos atañe a todos y por de alguna manera plantear que esto puede ser largo que va a ser un curso muy duro muy complicado y que en esta línea pues va a ser un esfuerzo prolongado y por eso pedimos a toda la comunidad educativa a las familias al alumno al profesorado que por favor cada quien desde su responsabilidad actúe con generosidad con empatía colaborando con mucho cuidado mucho y mucha resiliencia también pedimos al departamento de educación que apoye de manera especial a los equipos directivos y yo creo que ahí se están haciendo cosas moderen la posible la carga burocrática a los centros educativos y dote de aquellos recursos que sean necesarios para atender a todo el alumno en cualquiera de los escenarios que puedan plantearse porque no sabemos si va a haber un escenario mixto un escenario no sabemos qué va a pasar en función de cómo vaya derivando la pandemia y luego finalmente yo creo que también ahora esto nos ha hecho ver problemas que hay en la educación que los veíamos intuían pero ahora es que se han puesto así de repente se nos han dado de morros todas las cuestiones estructurales que el sistema tiene que trabajar entre ellas todo el tema de la equidad el tema de las metodologías la evaluación las infraestructuras que todas estas habrá que abordarlas más allá de la pandemia no solo ahora sino a posterior y ahora vamos a analizar qué tenemos pero vamos a ver cómo damos paso para eso en este momento yo diría importante que la escuela sola no puede eso se ha demostrado durante la pandemia hemos tenido que tirar de las familias de bienestar social de muchísimas de otros recursos que son sociales y que están ahí y por eso yo hago un llamamiento muy especial a los ayuntamientos puesto que veo que aquí hay gente de ayuntamientos creo que los ayuntamientos tienen un papel fundamental la cohesión social la equidad todo eso hay que trabajarlo a nivel municipal porque es donde más se conoce más cerca se está y ahí yo creo que tienen habría que plantear en el consejo hay un en la PUEZ del consejo hay un folleto que bueno un librito que publicamos este año que es el papel de los ayuntamientos en educación que puede ser un buen momento para ponerlo a andar es un buen momento para que nuestro alumnado sea más autónomo aprenda a no depender tanto del profesor de la profesora del padre la madre sino que tenga autonomía para organizarse para autorregularse para tener eso la capacidad de organizar sus tareas sus trabajos que le hagan madurar que le hagan madurar en el cuidado propio y en el cuidado de otras personas que esas son las oportunidades que esta pandemia nos ha dado porque nos ha puesto en una situación que es fácil que se repita en otros momentos ojalá no pero la verdad es que vivir en la incertidumbre tomar decisiones sobre la marcha manteniendo la calma y el cuidado propio y ajeno me parece que es un aprendizaje que esta pandemia nos puede traer yo con esto terminaría también pediría que el apartamento dinamice todos los la red de centros que las familias sigan colaborando que el alumnado aprenda mucho pero aprenda esa solidaridad esa capacidad de vivir en situaciones especiales como estamos aquí yo eso es lo que creo y lo que diría en este momento sobre la educación labor de todo el mundo las familias el alumnado el profesorado el departamento los ayuntamientos y que hay que remar en la misma dirección y que los grandes ganaderos ganadores de esto va a ser el alumnado porque es el que va a aprender a vivir en situaciones que ojalá no les toquen pero vivir en la incertidumbre van a tener que aprender a vivir no sé alguna pregunta si queréis pero esto es lo que se me ocurre me ha ajustado un mic que les dio formando sí gracias y estamos diciendo que igual alguna pregunta para el final porque tenemos que compactarlo en una hora y queremos que sea un ejercicio al respecto es que ricasco por el mensaje gracias Nelly y vamos a pasar es que ricasco Nelly por haber hecho tanto tan ajustado de tiempo y además con tanto mensaje que nos ha sabido transmitir a poco tiempo es que ricasco fenomenal la píldora sube ahí bien el siguiente igual Mónica le presento también si os parece es Juan Ignacio Pérez Iglesias rector de la Escuela Rico Universitat la TA coordinador de la Cátera de Cultura Científica a quien le hemos pedido que nuevo presidente por elección de sus compañeros donde ya pertenecía de Jaquiunde la Academia de las Ciencias de las Artes y de las Letras que merece un recorrido un recorrido de su web también y él nos va a hablar de conjeturas sobre el futuro que ya es presente Aurela Iñaco te vemos muy bien Egunon bueno muy buenos días lo primero lo primero de todo quiero decir no he sido capaz de conectarme con el portátil entonces ahora estoy con el móvil que sí he sido capaz en fin a ver si esto funciona bien creo que es la primera vez que hago esto con un móvil se te escucha y se te ve perfectamente vale fenómeno muy bien muchas gracias vamos a ver bueno yo también agradezco a DechoVlog que me haya dejado estos minutos para charlar porque bueno a mí me gusta hablar lo que pasa es que yo lo hago con gusto el único problema es que tengo me habéis dejado muy poco tiempo pero bueno y como no soy de las personas que mejor controla el tiempo os voy a pedir un favor cuando esté a punto de pasarme me decís para que deje de hablar las conjeturas realmente es curioso porque las conjeturas que yo tenía pensado hacer en cierto modo se me ha adelantado a la AIDS yo quería hacer una reflexión en relación con lo que está suponiendo esta situación de cara a la incorporación de una sí a la incorporación de una nueva forma de relacionarnos en todo tipo de ámbitos en ámbitos verdaderamente que igual hace no tanto tiempo no se nos hubieran ocurrido y ámbitos incluso donde ya se había producido una introducción de las tecnologías de telecomunicaciones pero que se había se había producido de una forma quizás muy tímida y sin acabar de arrancar en biología evolutiva utilizamos un concepto voy a tratar de explicar lo que se llama adaptive landscape que quiere decir un paisaje adaptativo un paisaje adaptativo para que nos hagamos en él es como si tuviéramos esto se hace muy bien con una diapositiva pero no tengo entonces imaginad por favor un sitio donde hay montañas o colinas de diferentes alturas y cada una de las colinas la altura representa una situación ventajosa entonces normalmente en virtud de la historia de cada especie o de cada población el proceso de selección natural les acaba conduciendo a la cima de una de estas colinas y puede ser perfectamente puede ocurrir perfectamente que a su alrededor haya otras colinas que son más altas y que por lo tanto esto quiere decir que si se encontraran en ellas estarían en mejores condiciones tendrían unas tendrían ventajas adaptativas tendrían un mayor número de individuos como tal especie se habría extendido más pero en virtud como digo de la historia de cada especie por así decir los vericuetos los caminos por los que ha tenido que seguir y esto tiene que ver con bueno con las características de las especies de las que procede la anatomía la fisiología etcétera pues resulta que ha quedado confinado en un montecito pequeñito y no puede ir al otro no puede ir a uno más alto porque para ir a uno más alto tiene que bajar por una cuesta y eso en la naturaleza en evolución eso no ocurre no ocurre que se hacen caminos al revés para luego volver a subir otra montaña además porque la evolución no es algo que sea dirigido no lo dirige nadie es una cosa que ocurre al azar y está sometido al albur de las presiones adaptativas que hay de la temperatura de la cantidad de alimentos en fin de todas estas cosas bueno la situación actual pone de manifiesto es parecida a esto porque resulta que teníamos o sea nosotros nos encontramos en una montañita que es una montañita en la que funcionaba más o menos razonablemente bien y aunque podríamos concebir otras montañas donde podríamos funcionar incluso mejor o al menos de manera diferente alternativa claro no estábamos en condiciones de subir esas otras montañas porque porque subirlo sería sería por las razones que antes muy difícil y porque tendría unos costes inasumibles ¿no? es muy difícil cambiar por ejemplo una tecnología por otra cuando la transición entre las dos no es una transición que viene facilitada por las condiciones esto creo recordar que hay otro concepto en el mundo de la innovación que se llama el valle de la muerte que es parecido ¿no? o sea hay innovaciones que no acaban de arrancar porque antes porque para darse las condiciones en las que arranquen han tenido que atravesar por un periodo en el que han sido innovaciones rechazadas o bien por por los consumidores por el mercado por lo que sea ¿no? esto le ocurrió por ejemplo al coche eléctrico hace ciento y pico años y bueno le puede ocurrir también puede ocurrir en otras cosas había habido para su introducción en determinados ámbitos había habido muchas dificultades para la introducción de estas tecnologías y el ejemplo que yo mejor conozco es el de la educación había una cierta incorporación de tecnologías de comunicación en el ámbito educativo pero lo que el fenómeno al que estamos asistiendo durante este año es espectacular nunca nos habíamos encontrado nada parecido yo no me podía imaginar primero que iba a estar dando unas clases desde casa a 50 o 60 alumnos con estas herramientas y lo que estoy haciendo este año ahora que tengo a cuarenta y tantos alumnos en el aula y otros cuarenta y tantos desde casa y los voy cambiando cada semana se van turnando y yo les voy dando las explicaciones y bueno no es una situación ideal porque los que están en casa no tienen las mismas condiciones que los que están en el aula pero bueno para estudiantes universitarios es perfectamente asumible y esto bueno pues ha supuesto una novedad absoluta que probablemente no es una novedad que como tal se vaya a quedar pero que va a abrir muchísimas posibilidades de cara al futuro esta es una parte de la cuestión otra parte de la cuestión es que hay otros ámbitos donde también se está produciendo se ha incentivado muchísimo el consumo a través de internet muchísimo por razones obvias esto tiene muchos peligros también porque hay muchísimas pequeños comercios que están en grave riesgo de desaparecer es importantísimo que surjan iniciativas que los puedan salvar no sé se me ocurre por ejemplo este portal de todos tus libros que nos permite llegar prácticamente a cualquier librería y pedir el libro que queramos y tenerlo en casa 24 horas después están ahí miles de librerías asociadas o centenares de librerías asociadas a este portal o sea esto en definitiva o por ejemplo el culto para quienes son religiosos y acuden a ceremonias religiosas con asiduidad en estas condiciones pues no lo van a poder hacer ni lo están pudiendo hacer como lo han podido hacer en otras en el pasado y sin embargo están haciéndolo desde su casa a través de internet yo toda la semana nosotros aquí en casa nos conectamos con nuestros amigos en Galicia en Pamplona en Segovia en Bilbao para tomar unos pinchos y vivir unos vinos compartiendo unos momentos esto a mí si me lo dicen hace cuatro años que yo iba a estar haciendo estas cosas no me lo hubiera creído o sea se está produciendo un impulso enorme a la innovación por un lado desde el punto de vista tecnológico pero sobre todo desde el punto de vista de los servicios o sea de los servicios que consumimos a los que tenemos acceso y de los bienes a los que tenemos acceso del que yo creo que no somos conscientes y hasta qué punto esto nos va a cambiar la vida y nos la va a cambiar de una manera muy significativa yo creo que esto no va a cambiar a las personas la naturaleza humana tiene unas raíces muy profundas no creo que esto nos va a cambiar se diga lo que se diga no nos va a hacer ni mejores ni peores somos como somos ni nos va a hacer más o menos ecológicos el mundo probablemente sí cambie desde el punto de vista de cuestiones ambientales pero por razones que no tienen nada que ver con nuestra voluntad sino por otro tipo de razones pero sobre todo lo que nos va a cambiar es el contexto en el que nos vamos a mover por un lado por lo que estoy diciendo y por otro lado porque viene también bueno la manera de relacionarnos unas personas con otras esto de que no nos podemos tocar no nos podemos abrazar no nos podemos besar por ejemplo con la alegría con la que hacíamos antes también va a suponer unos cambios en esta forma de relacionarnos muy importantes esto es la por eso le puse el nombre cuando me pediste Miquel que hablase hoy aquí le puse este nombre de las conjeturas acerca del futuro que ya son presentes porque realmente es esto que estamos viendo lo que vamos a tener lo que pasa es que lo vamos a tener con mucha más naturalidad y lo vamos a tener y va a dar lugar a unos cambios que ahora en este momento no somos capaces de calibrar la magnitud y la naturaleza de lo que van a ser yo creo que ya me he pasado el tiempo no sé cómo ando si no me he pasado os hablo de ciencia un poco porque también tengo un minuto te dejamos un minutito más sí bueno pues voy a decir una cosa de ciencia hay una cosa evidente para mí evidente de este lío enorme en el que estamos metidos solo nos puede sacar el conocimiento esto es absolutamente claro y esto quiere decir que debería quedar meridianamente claro para todo el mundo la importancia de la ciencia y la necesidad y el carácter estratégico que tiene y lo importante que sería dedicarle un mayor esfuerzo al que le dedicamos me gustaría me gustaría que esto fuera así creo que las autoridades en general están en esa línea yo creo que han sido están respondiendo en ese sentido al menos con mensajes positivos pero me temo que entre la población está ocurriendo un fenómeno que quizás es el contrario en una parte significativa de la población porque como los científicos no podemos dar respuestas y soluciones a corto plazo para mucha gente está generándose frustración y una cierta desilusión y esto es un peligro que debemos combatir es un peligro que debemos combatir porque no hay alternativa al conocimiento para resolver los problemas no la hay es así de sencillo bueno y ya me callo muchas gracias bien seguimos interesantísimo el concepto de paisaje adaptativo que se puede consultar y que por otra luz gracias Juan Ignacio Preciblesias pasamos a la siguiente con permiso de Mónica que modera el resto ya ahora es la ponencia que le pedimos a una también premiada como lo fue Iñaco premio de hecho blog a Lorena Fernández Álvarez Loreta Ur directora de identidad digital de la Universidad de Deusto provocador su título buscando las vacunas para el COVID y la desigualdad ¿cuál llegará antes? Lorena ¿qué nos dices? lo primero fijaos una cosa buena que tenemos en digital es que puedo enseñaros mi premio de hecho blog usaría 2012 que pesa un quintal y sería imposible que lo hubiera llevado a hecho para no para sacar sacar pecho porque es una de las cosas de las que más orgullosa me siento de este premio luego además es curioso porque el sábado pasado me di cuenta que mi blog había cumplido 15 años o sea que ya soy toda una vieja rockera y encima he hecho blog que reivindica y sigue manteniendo el blog en el centro cuando cada vez está menos de moda entre comillas pues dije 15 años llevamos con esto y entonces voy a empezar ya porque reitero vamos con el tema de los tiempos con efectivamente mi ponencia provocadora a ver si voy a soy capaz de compartir bien la pantalla completa y veis bien no sé si veis bien ahora mismo la ponencia perfecto Lorena perfecto entonces suelen recomendar que cuando empiezas una historia no empieces por el final pero yo voy a empezar con el spoiler vamos a encontrar antes la vacuna para la COVID porque si no la encontramos antes tenemos un grave problema porque intuyo que la de la desigualdad va a llegar va a tardar muchísimos años en aparecer y de hecho quiero empezar presentaros a un personaje que me va a acompañar durante toda la ponencia este personaje es un hombre caucásico heterosexual de mediana edad y clase media y tiene un gran superpoder que es el superpoder de que representa a todo el mundo y de hecho lo veremos el impacto que puede tener esto en la ciencia en el caso por ejemplo de la medicina tiene un impacto importantísimo fijaos además que hablo y si hago un análisis de este personaje estoy haciendo un análisis de género de raza de orientación sexual de edad y de clase social lo digo porque a veces nos enfocamos en el género pero a mí me gusta más la perspectiva interseccional es decir como los privilegios cuando se suman o cuando no son privilegios precisamente restan hacen una combinación en la que todavía suprimos más ya os digo sumando las diferentes perspectivas veremos este personaje con el superpoder de representar a todo el mundo qué impacto tiene no sé si conocéis la historia de Kalskoa Kalskoa es una ciudad sueca donde normalmente en invierno nieva mucho como no es nada excepcional pero que durante 2011 decidieron que iban a hacer una auditoría de género a todas las entidades de la administración pública de la ciudad y cuando ya habían hecho un análisis de la perspectiva de género en todas las partes alguien dentro de la ciudad dijo bueno pero qué nos vais a decir ya que una máquina quita nieves puede ser machista y entonces esto que se suele decir en internet hold my beard dijeron espera vamos a ver por dónde empezáis limpiando las calles cuando nieva y dijeron bueno pues empezamos por las principales arterias de la ciudad y luego vamos ya a calles más pequeñas aceras etcétera con lo cual de repente detectaron que al no tener datos desagregados de cómo era la movilidad dentro de la ciudad se estaba primando a una movilidad productiva es decir la vinculada a la actividad de un trabajo remunerado y no la movilidad del cuidado es decir a todas aquellas personas que se movían para llevar por ejemplo a los niños y a las niñas al colegio o a cuidar de las personas mayores etcétera y de hecho también se detectó desagregando luego los datos que las mujeres eran más tendentes a utilizar el transporte público a ir ya os digo por las aceras para llevar y encargarse de esa movilidad del cuidado o incluso que tenían que hacer diferentes paradas de cara a ir al trabajo con lo cual hicieron un cambio de cómo limpiaban las aceras y empezaron precisamente por las aceras y no por las carreteras y encima tuvieron un ahorro sanitario porque cuando empezaron a analizar vieron que las lesiones de peatones por la nieve y el hielo era el triple en los hospitales suecos que las vinculadas a accidentes derivadas de la nieve con lo cual habían establecido que nuestro superpersonaje que lo representa todo era el modelo que seguir para en este caso limpiar las calles y vieron que existen otros patrones que hay que tener en consideración esto mismo si nos lo llevamos a una tecnología muy común que es la tecnología vinculada